Seguimos en Conexión B, Análisis, Entrevista, vámonos con más. Hachison Ports y KB presenta Crónicas Portuarias en Conexión B, Análisis, Entrevista. Y ya está listo Miguel Salvador Rodríguez Azueta con las Crónicas Portuarias de hoy. Adelante Miguel, muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. Pues nada que la empresa francesa CMA CGM, bueno, pues anuncia que tuvo 15 puntos porcentuales de avance en lo que hace a sus cuotas de mercado. Y bueno, su objetivo es llegar al tercer lugar que ahora ocupan Maer, Apaloy y MSC. Entonces, bueno, pues ahí están trabajando, desarrollando muchos proyectos como una conexión marítima ferroviaria en lo que hace a un tren en bloque de Lázaro Cárdenas a Manzanillo. Y bueno, con esto se planean ampliar sus servicios del proyecto, del sistema puerta a puerta. O sea, tanto baja en el muelle como se deja en la puerta de estos clústeres, de estos corredores logísticos que en Veracruz también ya están siendo activados. Y es muy importante porque de esta manera salen del muelle y llegan a estos recintos logísticos. Y bueno, por su parte, pues la mala noticia es que Maer, que es la primera dentro de este ranking, por decirlo, de las empresas navieras, pues sí tuvo en el 2023 la no mala y despreciable cantidad de 51.075 millones de dólares en sus ganancias. Sin embargo, bueno, pues esto representa una caída del 37.3%. Entonces, luego, a lo mejor vemos muy elevada esta cifra porque hay semanas que no me la gano. Pero para ellos, pues sí hubo una disminución. Pero bueno, debemos de recordar todo esto que está pasando en el Mar Rojo, la situación de la falla de la pandemia. Y se espera que, bueno, que este volumen global lo vayan aumentando en un rango del 2.5% y un 4.5% en el 2024. Entonces, a trabajar muy duro, a seguir dando esta información que les sirva, sobre todo a nuestros amigos empresarios, para que tengan una idea de cómo se están manejando estas grandes empresas navieras. Sí, claro que sí, Miguel. Es importante tener estos datos, los hemos venido comentando, a lo largo del año que pasó, a lo largo también de este 2024. Y vamos a seguir hablando de estos temas, por supuesto, lo que nos traes. Y en un ratito más, después del corte, pues vamos a hacer una extensión de nuestras crónicas portuarias, hablando con el empresario Edgar Chahín Trueba, precisamente empresario del ramo de portuario, de la actividad portuaria, también empresario del transporte, donde pues va a estar comentando, Miguel, sobre esto, precisamente, ¿no? Todo lo que se viene haciendo, lo que implica la actividad portuaria, pero lo más importante es, de nada sirve tener puertos de altísimo nivel, como los estamos teniendo en nuestro país, si la infraestructura y las condiciones de seguridad, sobre todo en las carreteras, para el sector del transporte de carga, no se están dando. Así es que vamos a escuchar en un momento más a Edgar Chahín Trueba. Y por lo pronto, Miguel, contigo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Jorge, y me saludas mucho al señor Edgar Chahín, y bueno, vamos a seguir comentando en esta semana acerca, precisamente, de esos datos duros y de la importancia que tiene también la seguridad, no solamente marítima, sino ambiental. Claro que sí, Miguel, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, en nuestras crónicas portuarias de hoy. Hodgson Ports y Cade presentó Crónicas portuarias en Conexión B Análisis Entrevista